Jugamos una patrocina a este canal. ¡Bienvenidos a Freaky Guías! Estamos aquí este domingo, si es que he subido el vídeo cuando debía, para hablar de las Ludo Ergo Zoom, para hablar de las Les. ¿Y quién tenemos aquí? Tenemos la ínclita, ilustre y maravillosa compañía de Paloma y de Raquel que van a hablarnos de las Les. Unas jornadas que, por cierto, yo no he estado todavía, lo cual no lo veis, pero ahora mismo tanto Paloma como Raquel me han azotado con un látigo de siete colas y tengo la espalda en carne viva, pero algo que intentaré corregir, este año seguramente no, pero en futuros años. Pero lo primero, daros la bienvenida. Muy buenas, primero Paloma. Muy buenas, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Jota. Pues aquí, preparado para resolver cualquier duda sobre las Les. O Ludo Ergo Zoom, que todos llamamos Les. Eso, las Les. Bueno, si es que al final seguro que las conocéis todos como las Les. Y bienvenida, Raquel. ¿Cómo estás? Pues un placer estar con vosotros, con Paloma y con todos los espectadores. Bueno, pues yo estoy encantadísimo de teneros las dos por aquí. Y para hablar de las Les, porque realmente yo, antes voy a hacer un pequeño preludio por mi parte. Las Les es una de esas espinitas que tengo clavadas. Yo tengo, de hecho, dos espinitas grandes clavadas respecto a las jornadas, porque a mí generalmente me gusta mucho ir a las jornadas. O sea, reconozco que en las jornadas yo soy la típica persona que va solo a hablar y a saludar. No va a jugar, no va a hacer a todo lo que vais a explicar vosotras ahora. Pero las Les es una jornada que, de hecho, desde que tengo el canal, no sé cuántos años llevan las Les, lo vais a decir ahora, pero creo que están casi desde el principio, o incluso más, desde que tengo yo el canal. Y habéis cambiado de localización algunas veces, unas cuantas veces. Y además conozco a personas, a varios amigos y amigas en la lucha. Y tengo, ya os digo, muchas ganas de ir a las jornadas. Si tengo las espinitas de las Les y las espinitas del Dao las tengo clavadas y es una de ellas. Así que podéis decir alguna de las dos, la que queráis. Podéis decir a grandes rasgos o en algunas pequeñas frases o frases, lo que son las Les, para quien no sepa lo que son las Les. Pues las Les, me voy a ir a lo que diferencia de otras jornadas. Y es que son unas jornadas de ocio alternativo, juegos de mesa, rol, rol en vivo y alguna cosa más. Y sobre todo, solidarias. Es decir, jornadas gratuitas y el dinero que se recauda de diferentes formas, todo va para diferentes causas solidarias. Muy bien. Esa sería la gran diferencia. Muy bien. Yo creo que una frase que lo resume es jugamos para cambiar el mundo. Es decir, al final. Vale. Y una pregunta que se me ocurre así ya de entrada, así hablando del tema solidario. Podéis, os imagino que las causas solidarias en las que contribuyen las Les cambian de año a año o se van eligiendo o son siempre las mismas o se van eligiendo por algún tipo de forma o cómo funciona el tema ese, por curiosidad. Porque, claro, yo he organizado jornadas y también he ayudado en alguna otra iniciativa solidaria y tengo curiosidad, la verdad, por ver cómo lo hacéis vosotras. Pues en este caso se suelen mantener y lo que ha pasado es que igual que en las Les han ido creciendo, pues se han ido aumentando el número de causas solidarias. Entonces, las Les por un pasito más no existirían porque fueron los primeros, los valientes, los que dijeron sí, vamos de la mano y demás. Y fueron, fue la primera ONG en participar. Y desde ahí, pues se sumó al poco, se sumó el Banco de Alimentos de Madrid, que también es otro que está siempre, siempre, siempre. Y este año es que, por ejemplo, hay uno que se sumó el año pasado, que aún no sabemos 100% si están. Sabemos al 90%. Esto puede ser exclusiva. Sí, sí. Bueno, pero no lo decimos. Eso se acerca a la exclusiva. No lo decimos. Hay uno que está al 90%, pero también es verdad que este año se han aumentado con dos nuevas ONGs. Así que una de ellas se llama Nepal sonríe y aprovecho yo hoy para hacer spam de la camiseta. No estaba ensayado esto, que lo sepáis. No estaba ensayado. Aquí he metido el spam. No, puedes hacer cortes si quieres. No, no, no. Esto va todo del tirón. Aquí no hay cortes. En frikigías todo es natural. Así que para adelante. Es verdad, es verdad. No, Nepal sonríe, que es una ONG con la que yo he colaborado muchos años también y puse un poco en común a Lasles con Nepal sonríe. Y luego tenemos otra ONG que ahora... ¿Tú recuerdas el nombre, Raquel? Jugando por ellos. Jugando por ellos. ¿Quieres hablar un poco de ella? Sí, que es una asociación también, en este caso que entran también este año con nosotros, que es una asociación de protección animal también, ¿vale? Que también llevan una carrera, una trayectoria. Yo coincido también en muchas jornadas también de otro tipo con ellos. Gente maravillosa y que hacen un trabajazo donde otras asociaciones no pueden llegar, otras ONGs, pues ellos llegan para el tema animalista, sobre todo. Muy bien. Y bueno, decir que hemos hablado un poco de todas las organizaciones que participan en Lasles, pero que Lasles se organizan específicamente en... O sea, que son en Madrid, ¿no? Siempre son en Madrid. Aunque, ¿no ha sido siempre en la lucha, pregunto? ¿O no ha sido siempre en la lucha, pregunto? Los espacios han ido cambiando. De unas primeras les que se celebran en 2008, y ¿por qué son en Madrid? Porque surge de las asociaciones que había en aquella época de Madrid que hacían pequeñas cosas y deciden juntarse para poder llegar a hacer algo más grande o con una trayectoria. Entonces, las primeras más pequeñas que cabían básicamente en un campo de... en una cancha. De fútbol sala casi. Eso es. Y luego van creciendo y demás. Además, un año entre medias... Yo todos los sitios no me los sé de memoria. Casi siempre han sido por la zona sur, eso sí. Bueno, de Encoslada, creo, recordar. Yo también empecé en el 2018 más... Están las de... Están las de Encoslada. Es una pregunta de nota, ¿no? Sí. Estuvieron las de Encoslada. Estuvieron por... Leganés, no. Pero alguno de estos al lado. Y hubo un año que se pudo hacer en Villaverde, en la nave, en 2019, que fue una pasada. Porque es un edificio que está hecho exclusivamente para eventos. Pero aún así, siempre aquí en Aluche nos han acogido con los brazos abiertos, que eso también es muy de agradecer. Yo he de decir... Y nos han ido dejando cada vez más espacio. Yo he de decir que en Madrid solamente he estado un par de veces. Y porque mi hermana vivía en Valdemoro. Y solamente... Y realmente Madrid, lo que es Madrid... Porque Valdemoro no es Madrid, es una... Está al sur. He estado, pues... Una vez y media, se puede decir así, ¿no? Y... Pero ¿qué pasa? Que últimamente es que entre que... Entre que sí. Puede que acabe en Madrid trabajando. Y entre que tengo muchos amigos y amigas en Madrid. Me han hablado muy bien de Madrid. Especialmente de Aluche. Mi amiga Ana, que manda un fuerte abrazo desde aquí, siempre está desde Aluche y siempre está vendiéndome muy bien Aluche. Así que, en general, pues... Es un lugar, al parecer, según me dicen, excepcional. Y que las jornadas muelan muchísimo. Porque no solo... Habéis dicho que son para jugar juegos de mesa. No solo para jugar juegos de rol. Sino que también hay muchas otras iniciativas, ¿no? Como, por ejemplo... Sí. Por ejemplo, decídme alguna. Mira, yo destacaría el rol en vivo. Porque no hay tantas jornadas que tengan juegos de mesa rol y rol en vivo. Además, rol y rol en vivo lo hay tanto de adultos como familiar. Que ese es otro que tampoco tienen todas las jornadas. Qué bueno. Por curiosidad, ya para meter la puntilla... Ya hemos hablado de rol. Sabes que eso es como mi selva. Sí, sí. Acabo de tocar tú. Y ya me meto ahí. Y, ¿sabes qué juego es el juego que se juega en...? Esto ya es... Ya voy al detalle. ¿El rol infantil? ¿El rol familiar? El rol familiar... El que es en rol en vivo... Sí. No lo voy a decir aún. Porque termina una... Ya. Falta... Tenemos, sobre todo, ahora en uno. De hecho, hago llamamiento que si a alguien le apetece hacer rol en vivo... Es ahora mismo, de las actividades que hay, de lo que menos hay. Sí que hay un par de partidas, nos falta el último ok, pero queremos ser precavidos. Siempre es mejor escuchar... O sea, cualquier cosa puede pasar hasta que te dan el ok final. Correcto. Pero, vamos, yo te digo, yo soy rolera muchísimo, más que de juegos de mesa. Y, por suerte o por desgracia, tengo hijos de 20 años que empezaron en las LES jugando el rol en vivo. Es decir, y son roleros gracias a jugar en los roles en vivo de familiares, precisamente. Porque hoy vamos, yo les empecé a enviciar y ahora con 20 años están de camisetas naranjas. Así que... O sea, no quiero preguntarte... O sea, la parte por suerte la entiendo. La parte por desgracia, no quiero preguntarte qué juegos jugaron para que digas por desgracia, ¿vale? Pero vamos a seguir hablando. Lo digo porque ahora tengo que aguantarle jugando, ¿sabes? Pero bueno, también. Y yo tengo hijos de amigos que también se iniciaron en el rol en las LES. En este caso, rol mesa. Pero lo mismo. Iniciaron el rol en las LES. Porque la madre era rolera, pero el padre no. Y entonces los niños aprovecharon las LES para probarlo. Bueno, pues siempre es buen momento para iniciar el rol. Yo, de hecho, siempre cuento la anécdota. Que tengo un muy buen amigo mío que en unas jornadas que participaba yo, se unió a una mesa a la que dirigía yo Pathfinder. Y desde entonces, pues, lo hicimos muy amigos y juego a rol con él. Así que siempre hay que probar el rol en cualquier lugar. Y los juegos de mesa también, ¿vale? Pero aparte de juegos de rol y juegos de mesa, hay otras cositas, ¿verdad? Me han dicho que hay una especie como de mercadillo o algo así. ¿Cómo funciona eso? ¡Oh, yeah! Yo quiero decir a la mandanguita. Quiero que me lo expliquéis. Es que yo quiero saber cómo funciona. ¿Qué quieres contarle tú? Sí, te lo cuento yo. Porque el año pasado es que me tocó comer, me enteras, mercadillo de voluntaria. Uf, espero que te dicen un poco de ketchup o algo así. El mercadillo realmente es que es uno de los platos muy, muy fuertes de las LES. Porque primero es, lo primero, como hemos dicho, esto es tema causa solidaria. Y precisamente es uno de los ejes importantes de donde sacamos también esas ayudas a ONGs, etcétera. El mercadillo básicamente es gente que queráis, pues, intercambiar, digamos, ¿vale? Porque al final siempre acabamos comprando más que lo que vendemos. Las cosas, pues, que ya no vayamos utilizando. Bueno, juegos de rol, juegos de mesa, todo lo que tenga que ver con la afición. Y un porcentaje de esas ventas directamente va a ir a la ONG, ¿vale? Es decir, ahí ganamos todo porque la ONG va a ganar. Nosotros nos vamos a defender de esas cositas que ya no utilizamos. Y nos vamos a llevar muchísimas cositas nuevas, por desgracia, por famíceses tanterías, de material, pues, a un precio mucho más asequible y mucho más... De hecho, a mí me han enseñado fotos de joyas que siempre suelo haber por el mercadillo por allí. Y, bueno, es en plan... En plan, qué pena no estar por allí. La gracia que, además, es como ya todos cuando llevamos juegos para rol, ficción, para vender allí, sabes que estás yendo a las LES. Entonces, aquí vas a intentar poner los precios lo más ajustados. No te vas a... Alguno hay, pero muy suelto, ¿no? Que se flipa un poco, pero no es lo normal. Que venga como crítica. Él sabrá quién es. Siempre te encuentras algún juego que dices, y este se ha flipado. Sí, pero ya está. Pero bueno. Yo creo que lo más... Pero en general, todo el mundo sabe para qué es y demás. Y entonces se ajustan los precios y a todos nos sirve para eso. Yo, bueno, yo es que todos los años que he ido a las LES, desde las primeras, ya me he llevado cosas. Hombre, y cada año voy con más bolsas. El año pasado no sé si va con dos o tres bolsas. Es muy importante llevar bolsas, ¿vale? Tanto las que llevamos con los juegos, llevarte de extras, porque al final siempre acabas volviendo con más. Eso es impepinable en las LES. Y sobre todo, pues eso, que estamos... Con esta forma estamos potenciando la ayuda a temas solidarios, que es lo más importante. Obligatoriamente a la ONG le llega un 10% de la venta. ¿Vale? De lo que se haya vendido un 10%. Pero yo lo he hecho algún año. Mira, este año esto, yo quiero de cada juego que venda un 50% para la ONG. Pues también puedes. Sobre todo en los primeros años que yo... Ya estaba en el mundillo, pero tenía menos necesidad. Pues también se puede. Y habéis dicho, pues entonces, bueno, el mercadillo clarísimo. Ya sabéis, otro incentivo para ir a las LES y no tenéis suficientes ya. Pero habéis dicho que son jornadas que se celebran desde la mañana hasta la tarde. No lo habéis dicho, pero el horario, lo podéis decir. El horario de los días, concretamente, para que lo sepa la gente. Así un poco inmediarres. Pues son 22, 23 y 24 de septiembre. Viernes, sábado y domingo. Viernes de 5 a 8 y media. 8 y media, sí. Luego sábado empieza a las 10, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Yo luego digo así porque lo estoy diciendo ahora de memoria. Y mi memoria no nos llevamos bien. Pues es de 10 a 9. Y el domingo de 10 a 8. Lo que pasa que de 7 a 8... En realidad las actividades están abiertas hasta las 7. ¿Por qué? Porque el domingo de 7 a 8 es ya la inauguración. Bueno, es el cierre final con, entre otras cosas, los sorteos de las cestas solidarias que son una pasada. Que han estado ahí expuestas todos los días. Ojo. ¿Vale? Para que babes, compres... Cupones, ¿no? Esas cosas, ¿no? Papeletas. Las papeletas. Hombre. Esa es otra de las formas... Es una forma muy importante de financiación. Vale. O sea, que hay otra cosa que tenéis es eso. Tenéis cestitas solidarias con juegos... Que imagino, los juegos los pondrán en las editoriales, ¿no? Imagino yo, ¿no? Efectivamente. Y además, otra cosa importante... Todos los nacionales editoriales. Entonces, aparte de que la papeleta entra también en el sorteo, también tienes un descuento para las propias tiendas que han colaborado con nosotros, que te las hacen in-situ. ¿Hay tiendas allí entonces, en las Les? Sí. Sí. Y entonces, bueno, ¿sabéis decirme las tiendas que son? Así de memoria también. Sí, algunas te puedo decir. Mira, tenemos desde tiendas de juegos de mesa, como Mi Juego Bonito, por ejemplo, que sería más público familiar, infantil y familiar, como... Palomín, creo que también... Bueno, tenemos de las propias editoriales que venden y luego tenemos tiendas, ¿vale? Y las tiendas van a tocar... Juego de mesa, todos los niveles. Van a tocar rol, hay varias, ¿vale? Con rol. Y también va a haber varias de, por ejemplo, están Spike and Freak, que son de dados y tal. Tienes otras que son... La de Mazmorra. La de Mazmorra, no me acuerdo. Dungeon, Mazmorra... Sí. Estoy poniendo la difícil. Que, por ejemplo, ellos venden unas escenografías, venden unas escenografías, pero muy flipantes, ¿eh? Es que para Pathfinder, ya te digo yo, qué maravilloso, ¿eh? Ya te lo estoy ahí vendiendo. Bueno, entonces, además de tiendas, habéis dicho que hay editoriales, ¿no? También va a haber editoriales con sus propios stands y mesas para jugar también de las editoriales. Sí. Efectivamente. Si quieres tú, Raquel, contarlo, que si no estoy acaparando yo hoy. Eso es eso, Raquel. Acapara, acapara, porque yo me sé el horario, como digo yo. Yo es que estoy más en temas más ocultos de gestión interna. Pero sí, ahí va a haber partidillas. Raquel, a ti te llaman la ninja de las leyes, entonces, ¿no? Ahí en temas ocultos por detrás, ¿no? Sí. Yo siempre. No, sí, va a haber editoriales que van a llevar sus propias partidas para presentación también. Van a presentar, pues, también sus juegos. Lo que no te podemos confirmar es exactamente, porque es lo que pasa. Agosto, la gente de vacaciones, estamos todavía cerrando con la gente que va a hacer las demostraciones y todo lo demás. Me preocupa a mí por pediros esta entrevista tan pronto, pero es que ya sabéis que tengo... O sea, cuanto más pronto, mejor para mí, en mi caso. Es lo normal, pero lo bueno es que vamos actualizando en cuanto tenemos el ok, lo vamos publicitando, que Paloma es una experta en hacer las publicidades por todo lo... Eso es una buena, antes de preguntar más cosas, ¿tenéis redes sociales y web? ¿Podéis decirla, ya que estamos aquí, a caballo del tema este, para que la gente sepa dónde puede ir a actualizarse y ver todas las novedades? Pues, básicamente, es que tenemos todo. ¿Y qué es todo? Pues, además de la web, ¿vale? LudoErgoZoom.org. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Y Telegram y todo. Ah, y grupo de Telegram, efectivamente. Y aún se sube menos, pero se irá subiendo más YouTube. Ojo, eh, sí que tenéis de todo. O sea, que hemos tocado un poco todos los palos que hemos podido. Muy bien, muy bien. Pues, ahí ya tenéis todos esos sitios que os pueden encontrar por LES o LudoErgoZoom, ¿cómo se encuentran en las redes? Normalmente, por LudoErgoZoom es más fácil, aunque también por las LES, como nos conoce casi todo el mundo y al final el buscador de la que utilicéis, no voy a decir. Pero, vamos, básicamente nos puedes encontrar facilísimamente. Es decir, todos los años estamos ahí dando la lata en todas las redes sociales. Normalmente, en la mayoría estamos J-LudoErgoZoom. Vale, me gusta al inicio. Creo que te ibas más por ahí. Pero si tú pones en cualquier buscador LudoErgoZoom, te sale. Vale, pues, fantástico. Habéis comentado que habrá zonas de editoriales con demostraciones, habrá tiendas y habrá zonas para juego libre. Hay una zona de ludoteca, esa es sagrada. Sí, y como no la pongamos, bueno, se nos revela a todos los asistentes y yo no quiero tener una manamunta de más de 8.000 personas pegándome, ¿vale? Yo en grupitos pequeños los controlo, pero más no. Es decir que si tenéis alguna queja con la organización o lo que sea, hay un camiseta naranja que se llama mano de fase de mantenimiento que es a él al que le podéis pegar, ¿vale? O sea, que ya sabéis que... Está acostumbrado. Bueno, pues entonces hay ludoteca también, hay zona de juego libre y has dicho... Hay zona de protos. Hay zona de protos, muy bien, pues... Habla de la zona de protos y ahora voy yo a la pregunta que iba a hacer porque acabo yo lo acabo de hacer. Vale, genial. Pues sí, tenemos una pequeña... Este año creo que es un poco más pequeña la zona de protos porque ha habido que reajustar espacios. Pero sí, también ahí habrá cositas chulas. Sí, además que si no hablo de los protos, igual mi amigo Víctor, que a lo mejor llevo algún protos, me mata, ¿sabes? Pero aparte de esto, habéis comentado 8.000 personas que te pegan. ¿Cuánta gente suele ir a las LES y qué aforo tiene el recinto en el que organizáis las LES? Vale, ahí entramos en tema complicadillo, ¿vale? Ojo, entra un tema delicado sin saberlo. Muy bien. Sí, 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 sí. Se te nota la experiencia. Pero es bueno que lo... Además lo estaba pensando. Digo, antes de hacerme la pregunta lo estaba pensando yo también. Nosotros el año pasado tuvimos más de 10.000 escritos, creo que fueron, ¿vale? Y contabilizamos asistentes más de 8.000 personas. Nosotros llevamos un aforo, que eso es por tema... Bueno, como todo el mundo sabrá, pues hace la legislación aquí en Madrid, es bastante estricta por lo que pasó ya en Arena hace unos añitos. Y tenemos que llevar un control de aforo, que lo intentamos, pues lógicamente, por vuestra seguridad más que nada y porque se puedan volver a hacer las jornadas, porque si no llevamos ese control, estas serían las últimas jornadas. Pero lo bueno que tenemos es que como estamos distribuidos en muchas zonas, pues al final, cuando no estás haciendo una cosa, estás en otra zona y vas a poder moverte, están todos dispersaditos un poquito para que tengamos nuestro tiempo de esparcimiento, nuestra tranquilidad. Pero sí, más de 8.000 personas pasaron el año pasado por ahí. Pues eso es mi idea de la aforo. Eso os iba a decir. Lo que es un dolor de cabeza para la organización, porque nos toca andar kilómetros, ¿vale? O sea, los relojes estos que te cuentan pasos pueden explotar. Es una delicia para el que va. Porque tienes estas zonas de interior, por ejemplo, el polideportivo, que es donde están casi todos los patrocinadores. Pero para la gente que le cuesta las aglomeraciones o lo que sea, pues hay muchas zonas que son en el exterior, que también se agradecen. Vale. O sea, que además hay no solo interior, sino exterior. Y eso, imagino que estará vallado. Es que no sé cómo funcionaba, no sé cómo es el sitio. Habrá vallas y toda la cuestión para que sepa quién entra, quién sabe. Esa es un polideportivo. Entonces, tienes como el edificio del polideportivo y luego tenemos como zonas. Unas zonas con canchas, otra zona que es como un circuito, una zona que es... Los roles en vivo, por ejemplo, se hacen en la zona del bosque, que también mola un montón. Tengo que decir. Yo que sé, la zona del mercadillo, igual hay como otras dos canchas como de... Esos me parece que son como de hockey o algo así. Sí, lo que pasa es que una... Estamos ahí estudiando todavía. Todavía, como digo yo, estamos calculando. Tira líneas. Tira líneas. Méticamente, eso es donde va cada cosa, ¿no? Pero que está... Y luego todo lo marcamos, todo con nuestros cartelitos. Aquí se va tal, esto es esto, esto es lo otro. Entonces, no, es fácil, es fácil. Y si no, como digo yo, lo más fácil, si no consigues encontrar los carteles de 4 metros de grande, dónde están las cosas, camiseta, naranja, preguntas y te indicamos dónde están cada zona. Eso, para eso estamos. Eso es. Luego tenemos otra zona, por ejemplo, que no he hablado de ella, de juego familiar. Que ahí es donde va a estar el rol infantil. Va a haber también juegos gigantes, unos cuantos. Y también vamos a tener cosas como talleres de Harry Potter, para hacer cosas de Harry Potter. Tenemos a los de LudoSport haciendo todo el tema de las espadas láser. Qué guay. O sea, que también hay cositas ahí diferentes. Bueno, y por cierto, y una persona, porque claro, hemos hablado mucho de... Claro, yo no tenía ni idea de dónde estaba Luche, hasta que pues me he echado una amiga de Luche. O sea, y me ha explicado, me estuvo diciendo y tal. Obviamente, no es famoso a Luche. Mira, el tema para las personas que no somos de Madrid todavía al menos. ¿Cómo está el tema de comunicación, del tema del transporte público, ir en coche y todo el tema de ese sitio? Muy buena. Sí, además tenemos el cercanía al ladito, al ladito en la puerta. Bueno, de hecho además es un intercambiador. Entonces tiene autobús, metro y cercanías. Esto, como me lo preguntaron ayer, hoy he venido preparada, que ayer no lo tenía preparado. Ayer me lo soltó mi madre, en directo. Lo vi, lo vi, Paloma, lo vi. Sí, ¿verdad? Entonces tanto, línea de metro es la 5 y la línea de tren también la 5. Es verdad que nos la han puesto fácil. Y la estación se llama Luche para todo. Vale. Así que fenomenal. Y si vas en coche se puede aparcar. A lo mejor hay que dar un par de vueltas, pero no se tarda mucho en aparcar. Para ser Madrid, además, hay que contabilizar que Madrid es Madrid. Sí, bueno, a lo mejor me decís, no se tarda mucho en aparcar y a lo mejor llego yo, que estoy acostumbrada a aparcar en la puerta, ¿no? Y en plan, pero bueno, hay que dar mil vueltas, ¿no? Hombre, esto es como todo. También pensar una cosa, ¿vale? Yo es que siempre he ido en transporte público hasta este año que mi hija se acalcarme. Hay que usar transporte público. Es decir, que esos días un poquito más se tarda. No se tarda mucho en exceso, pero sí tener en cuenta que si podéis compartir coche, mejor para aparcar y para todo lo demás que es el medio ambiente, ¿vale? Eso es. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, en coche, en Madrid todo lo que sea, yo me muevo siempre por las afueras. Entonces, todo en Madrid está centralizado hacia la ciudad. Entonces, el que venga desde la ciudad, que vaya en transporte, me hace mucho más la pena. Bueno, algún día hablaremos del tema ese de transporte. Especialmente, bueno, si acabo ya en Madrid también trabajando, ya hablaremos del tema ese. Pero hoy no sé ese día, porque hoy estamos aquí para hablar de las les. Dime. Efectivamente. ¿Puedo añadir una cuña? Claro que sí. Para los que vengáis de fuera, se está terminando de ultimar. Por eso no lo hemos podido poner en redes aún. Pero estamos hablando con Renfe. Sí, estamos hablando con Renfe para que nos haga descuento. ¿Vale? Para los que vengáis de media y larga estancia, podéis conseguir un descuentillo en los billetes. Bueno, pues ya sabéis, novedad. Ya sabéis, si queréis saber cómo conseguirlo, en todas las redes de las les, de las Ludo Ergusun, estar atentos y atentas, porque allí vais a poder encontrar toda la información para poder acceder a estos descuentos en el momento que se consigan. Y bueno, pues la verdad es que me ha quedado muy claro. Y me ha quedado una imagen así, sin conocer más allá de todo la... A ver, reconozco que teniendo a Manu como amigo aquí en Málaga, pues me ha hablado muchísimo de las les, ya podéis imaginar, además que sabéis que ha hablado mucho. Y me ha hablado maravillas de las jornadas. Pero tener vuestra visión directamente desde la organización y especialmente poder hacer preguntas así de forma abierta, que las traigáis preparadas, porque a Manu le pregunto y la mitad de las cosas ni se acuerda, ¿sabes? Entonces vosotras estaréis aquí. Hombre, es normal, él va a ir a disfrutar. No, no, él va a ir a que me esté naranja, va a ir a que me esté naranja, así que... Sí, sí, pero es que una cosa no cuenta la otra. Es que es lo que es eso, que no es lo mismo. Ojo, ojo, ¿hay diferencias? Sí, sí. No, no hay diferen... A ver, sí hay diferencias porque al final estás trabajando, pero por un acto solidario. Pero es que no lo pasamos, teta. Es más, mi hija el año pasado fue la primera vez que fue de camiseta naranja. Iba a un turno y se quedó cinco. Se había apuntado a un turno y se quedó cinco, porque le dio tan buen rollo. Le dio tan calgo de conciencia dejarnos abandonados que se quedó cinco turnos. Al final son cosas que enganchan y quieras que no, estás colaborando, estás ayudando y cada uno tenemos nuestros ratitos de descanso. No tienes que estar colaborando todo el día. Puedes ir un turno de mañana y por la tarde estar jugando perfectamente, pero es que al final somos una gran familia. Y ya puestos, ya que ha venido a colaborar este tema, ¿qué hay que hacer para ser camiseta naranja en las leyes? Pues muy fácil, hay que inscribirse, porque sí que todo el mundo para lo que sea de las leyes hay que inscribirse, que es nada, si no ha sido nunca, te das de alta una cuenta de cinco minutos, ¿vale? La típica correo, contraseña y ya. Y una vez que te inscribes, tienes el apartado para camiseta naranja, que rellenas un formulario. Más que nada, porque entre otras cosas el formulario te pone varias de las tareas que puedes hacer como camiseta naranja y te deja poner varias que te llaman la atención y una que no quieres hacer, vamos, ni verlo en pintura. Es que lo cuento siempre así porque cuando este año lo estaba yo rellenando, era como, esto es genial, porque yo he estado voluntaria en más sitios y demás y nunca sabes lo que te va a tocar y a veces dices, joder, es que a lo mejor me toca algo que... Que no te mola tanto. Que no, eso es, que no te mola o que me siento perdida o me siento incómoda, yo qué sé. Y aquí no, aquí te preguntan y mola bastante. Y también, además, sobre todo si es el primer año que vas de camiseta naranja, te suelen, dentro del tiempo que vayas, rotando en diferentes áreas para que pruebes y veas dónde estás a gusto. ¿Cree que ibas a decirme que tenías que mandar una foto vestida de naranja para ver si te sentaba bien en naranja? Pero sé que no es así porque Manu va, entonces sé que no. Y no le sienta bien en naranja, ¿no? Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más que se nos haya pasado. Yo creo que ha quedado todo cerradito. No sé, ahora mismo que piense alguna cosilla que se me haya pasado, seguro que hay algo. Mira, te veo como superrolero, es que lo he estado buscando antes, la chuleta. Menudo de superpoderes, eh, superrolero. Hombre, tú como superrolero te cuento que vamos a tener partidas hechas por Bastión de Mundos, por Olo Cubierta, por Dungeons y Mazmorras, que es la tienda que hace la escenografía que es flipante. O sea, yo siempre que voy a Las Leyes me acerco a su puesto porque además allí mismo están haciendo cosillas, ¿sabes? Es la leche. De Gilpress, de Valhalla, de Outstreamer, de Sombra, HT Publisher, por supuesto, que llevan desde el primer año apoyando a Las Leyes. De Otherselfs, El Refugio, Roll Gratis, Shadowlands y Ruggings. Eso es lo que tenemos hasta ahora confirmado, que hay cosas en el tintero aún. Pues muy bien de partidas, como podéis ver. Y hay partidas de todo estilo, de más tipo mainstream para gente que quiera iniciarse y tal, como de cosas más raruras e independientes, porque Las Leyes suele ser lugar de encuentro de mucho rolero. De rolero y también de, me consta, también de jugones de juegos de mesa. Y luego de jugones de juegos de mesa, pues lo mismo va a haber editoriales más familiares, porque el mundo de los juegos de mesa y todo también ha ido evolucionando. Entonces, pues también Las Leyes han ido evolucionando con ello, pero también va a haber otras editoriales, pues de un juego más de jugón de culo duro. Para que estéis ahí en una mesa y os pongáis a jugar y se vea el humo desde el otro lado del pabellón. Así que, no sé, pues si no me queréis interrumpir y decir, interrumpir amistosamente, porque aquí nos interrumpimos amistosamente, y decir alguna cosita interesante más que se nos haya pasado, yo creo que ha quedado ya un vídeo muy bien cerradito. Ya vamos aquí media horita hablando, lo cual está muy bien. Y, pues recordaros que los días, ¿qué días eran? ¿Qué días? 22, 23 y 24. Días buenísimos de septiembre. Vais a poder encontrar en Madrid, en Aluche, pues las Ludo Ergo Zoom, un año más, donde podéis disfrutar de todo esto que hemos comentado aquí un momento, e incluso de más cosas que se nos habrán pasado, o que alguien que vaya a participar y que todavía no esté en el aire, seguro que habrá muchas más cosas que todavía estarán en las jornadas y no las sabemos, y no las hemos podido decir. Y antes de dejarlo, agradeceros a las dos que hayáis pasado por aquí, por Freaky Guías, para hablar de las LES. Muchísimas gracias a las dos. Un placer. Muchas gracias a ti. Y, bueno, pues ya sabéis, si estáis por allí por Madrid o estáis pensando en dar un viajecito y decís, mira, ya con el descuento de Renfe me acerco, pues ya sabéis, acercaros a las LES ese fin de semana, el último o penúltimo de septiembre. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, me gusta así de grande y ya sabéis, a todas las redes de las LES y me gusta, seguir LES y todo, a todas las redes, a TikTok, a Instagram, a Twitter, a todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.